Bueno, y estamos on fire, decía mientras le ponían el micro, quien nos trae ahora buenos argumentos para abrir el diálogo. Ecosistema urbano disruptivo, beneficios y desafíos. Va a presentar y dinamizar Juan Graña, CEO y fundador de Neurológica, una empresa que investiga el comportamiento y las emociones del ser humano aplicadas a diferentes ámbitos de la sociedad y de la empresa. Sabe de lo que habla con toda la experiencia que ha obtenido en marcas que todos y todas conocemos sin duda. Desde Pepsi hasta Mediaset, pasando por Volkswagen, Movistar o Securitas Direct. Ha sido además presidente y director de varias compañías. Su labor docente también está registrada como profesor y formador de diferentes cursos de posgrado en distintas universidades. Esta mañana, Juan, tiene que ser, después de todo esto además, dialogador casi, nos inventamos la palabra. Bueno, y está acompañado por Javier Reyes, coordinador del Máster Ejecutivo en IAS Generativas, Desarrollo de Productos y APPs en la Escuela La Tecnocreativa. Y por Verónica Ramírez del Valle, directora de operaciones del Andalucía Smart City Cluster. Así que los tres, bienvenidos. Adelante. 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 ¿Me necesitas poner una presentación? Un cable. A ver. Sí. Yo, si os parece, me voy a quedar en el medio de los dos. Y ahora Javier va a conectar una presentación. Pero bueno, nos sentamos, Verónica. Nada. Egunón, muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido de poder, bueno, pues tener la responsabilidad incluso con estas dos grandes personas poder abrir un debate. Un debate que, bueno, lo primero que tengo que decir es que creemos que esto debe ser abierto, que tiene que ser participativo. Es una mesa redonda donde vamos a confrontar dos líneas, por decirlo de alguna manera, muy interesantes y que son compatibles a la hora de ver lo que es el planteamiento de la innovación o incluso, podríamos decir, la disrupción en el entorno urbano. Y yo empezaría, mientras Javier está preparando la presentación, casi diría que empezaría un poco con el título de esta presentación, que es disrupción. Hemos estado escuchando ahora a Alejandro. Gracias, Alejandro. Me la has dejado votando, te lo voy a decir, porque has contado un montón de cosas que, bueno, abre un poco la mente de lo que puede ser todo lo que viene, ¿no? Nuestro futuro más inmediato. Y digo inmediato, inmediato no es de años, es de meses. Como podemos estar, bueno, suponiendo y está pasando ya, está habiendo unos cambios importantes en nuestra sociedad, cambios... Muchos piensan que son tecnológicos. Realmente va mucho más allá. Se está hablando mucho de la inteligencia artificial. La charla de Alejandro ha sido muy concluyente en lo que va a pasar en nuestro futuro más inmediato. Pero se van a producir cambios sociales importantes. Se van a producir cambios de cómo vemos el mundo, cómo lo gestionamos, cómo nos comunicamos, cómo van a ser las nuevas financias, las nuevas empresas, los nuevos negocios. Se van a producir cambios sociales importantes. Y se van a producir muy rápido. Como también decía Alejandro, perdona que te nombre tantas veces, Alejandro, pero esto va a una velocidad que no sabemos si la podemos controlar. Ya hubo unos anteriores cambios tecnológicos importantes. Una revolución, vamos a decir, tecnológica con la explosión de las big techs, con todo el tema de las redes sociales que, bueno, en mayor o menor medida trajeron cosas interesantes, pero también trajeron cosas que no lo son tanto, ¿no? Y que nos dieron muchos problemas, nos están dando problemas a nivel interacción con las personas, con los jóvenes, con, bueno, pues trastornos de ansiedad o de depresión. Y este tipo de problemas han venido por la velocidad. Por no tener tiempo a pararnos a pensar de qué va todo esto, qué consecuencias tiene y cómo lo debemos manejar, ¿no? Nos puede pasar lo mismo y nos está pasando de alguna manera, ¿no? Yo soy de la parte positiva de todo esto. Yo, obviamente, trabajo en una empresa de inteligencia artificial, que desarrollamos modelos. Por lo tanto, veo el lado bueno de todo esto, pero sí que puede haber un lado que a lo mejor no es tan interesante, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero sí que vamos a hablar de que hay, digamos, todo listo, ¿no? Bien. Digamos que hay una, vamos a decirlo así, casi una obligación de ponernos al día, ¿no? Casi una obligación de ser disruptivos. ¿Qué es la disrupción, digamos, no? O enfocada en todos los proyectos de urbanismo, de comercio, etcétera, etcétera. Pues son cambios radicales. La disrupción significa cambio radical. Está asociada a muchos elementos. Obviamente uno de ellos es la creatividad, Javier, evidentemente, ¿no? Y otro la aplicación, Verónica, que son dos conceptos que a veces no van juntos, ¿no? Y eso es un poco también el motivo de esta conversación, ¿no? De ver los dos mundos, cómo se pueden juntar en el medio, ¿no? De decir, oye, el realismo por un lado, la practicidad o la funcionalidad por un lado, y por el otro, digamos, primero, las grandes ideas, la tecnología, la creatividad. ¿La creatividad de qué surge? Bueno, ¿qué es la creatividad? Bueno, podemos hablar aquí en un debate de la creatividad, pero yo diría una cosa de la creatividad, una cosa que yo siempre he tenido muy presente. La creatividad se produce cuando hay necesidad, si no, no se hace. Hay necesidad hoy en día, se está produciendo disrupción, se debe producir disrupción. ¿Podemos quedarnos como estamos? Esas son las grandes preguntas. ¿Podemos contraponer, a lo mejor, estas nuevas tecnologías, estos cambios tecnológicos, estos modelos de inteligencia artificial que tienen infinitas aplicaciones nuevas, con buscar, a lo mejor, planteamientos más conservadores, más tradicionales, más convencionales y que puedan convivir? ¿Buscar ese contrapunto o realmente tenemos que adaptarnos? Esto es un poco, a lo mejor, algunas cuestiones que a mí me gustaría tratar con vosotros dos. Vamos a verlo. Y, bueno, es un lujazo teneros aquí y poder que podáis compartir las experiencias con todos nosotros. Y, bueno, yo daría paso primero, si quieres, Javier. Nos vas a hablar unos minutos de tu parte, tu parte más creativa. Luego, si quieres, te hago yo unas preguntas sobre esto y, a continuación, Verónica, que también nos hará unos comentarios. Para luego poder abrir un debate entre todos, si os parece. Bueno, de acuerdo, gracias. Mi presentación tiene como título, Vitoria, motor de encuentro. La idea de ese concepto viene por contraposición al motor de búsqueda, que es un poco el paradigma de la revolución tecnológica anterior, de Internet, en donde, bueno, Internet, hasta cierto punto, ha abolido, en un cierto sentido, la distancia entre personas, entre productos, servicios, sistemas. Pero, al final, un motor de búsqueda implica que tú sabes lo que estás buscando. Mientras que la idea de encuentro, pues tiene otras connotaciones que son muy interesantes y muy bonitas como diferenciales. La primera es que hay cosas que simplemente las encuentras y que ni siquiera sabes o sabías que las estabas buscando. Siempre se dice que el amor no se busca, que se encuentra, ¿no?, por ejemplo. Pero también, simbólicamente, para referirme a lo que es ese encuentro con estas entidades maravillosas que son las inteligencias artificiales. Y las inteligencias artificiales, quizá la metáfora así más feliz que se me ocurre para describirlas con arregla como yo las veo, es que son una nueva especie, que hemos inventado los seres humanos, no es una especie biológica, pero que lo hemos inventado a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Como decía Alejandro antes, ya no es... Antes, para comunicarte con un ordenador tenías que aprender cosas, tenías que aprender aplicaciones, saber usar el Excel o si querías exprimir al máximo las potencialidades de un ordenador tenías que aprender a programar. Pero eso ya no es así. Ahora, básicamente, lo que haces es hablar. Entonces, yo lo que os traigo es una maqueta, en realidad, de una idea sobre una guía para una ciudad, para Vitoria, con IA mayúscula, en donde Vitoria lo que hace lo que hacemos con Vitoria es conversar, ¿no? Háblame sobre la plaza del Machete. La plaza del Machete, creada para conectar zonas emergentes con el barrio medieval de Vitoria, resolvía el desnivel entre la parte amurallada y la zona nueva. Rodeada de edificios históricos como el Palacio de Villasuso, de 1542, los arquillos del siglo XVIII, patrimonio de la humanidad desde 1984 y la iglesia gótico-renacentista de San Miguel Arcángel, fue fundada en 1787 como Plaza de los Bueyes. Se rebautizó en 1806 como Plaza del Machete, donde los gobernantes juraban cumplir las leyes bajo la amenaza de muerte, simbolizada por un machete en la iglesia de San Miguel. Bueno, ahora lo que me pasa es que no sé salir del mapa. A ver, ¿cómo hago esto? Esto y voy a volver. Esperad, que lo quería cerrar. Pues tampoco. Bueno, creo que voy a volver a abrir esto. Este es el efecto demo que se llama habitualmente. Sí, evidentemente. Voy a salir del navegador y lo vuelvo a abrir. Eso es. Y ahora la voy a dejar sin poner la pantalla completa. La voz de Vitoria es la voz de una diseñadora de moda vasca, que es Isabel Basaldúa Goiri, que se prestó muy amablemente a entrenar esta voz que estáis oyendo. La idea, bueno, esto que he hecho era bastante sencillo, aunque se ha vuelto un poco complicado, pero en realidad la intención de tener una IA para algo así es para poder hacer otras cosas que no se puedan hacer habitualmente. Elabórame una ruta con cuatro zapaterías cerca de aquí. Aquí tienes la ruta. Bueno, la ruta. Este es el Palacio de Congresos. O, por ejemplo, he vuelto a cerrar. Esperad. Ah, no, esta vez no. Se ha cerrado mi... ¿Esta? Madre mía. Esto es un poquito más lento. Juan, dame un minutito, si puedes contar algún momento. Yo, pues, mira, hacemos una cosa, si te parece. Me parece que vas a tener que resetar, ¿no? Sí, tarda un minuto, Oscar. Bueno, pues, lo que vamos a hacer, si te parece, pues, mientras terminas, yo voy a... Mira, voy a hacer una cosa. Te voy a introducir algunas cosas, Javier, de tu trayectoria profesional, porque puede ser interesante a lo mejor que la audiencia entienda, bueno, lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y de dónde viene, ¿no? Porque tú, a lo largo de tu carrera... Yo sé que me estás escuchando a medias. Te estoy escuchando, sí, sí, sí. Pues, a lo largo de tu carrera, pues, has tenido, bueno, pues, has sido, bueno, aparte de ser, como bien has sido presentado, ¿no?, como coordinador del Máster Ejecutivo de Inteligencias Artificiales Generativas, bueno, llevas una carrera de 40 años en el ámbito de la innovación. Eres una persona creativa. Yo lo que ya conozco de ti es que estoy viendo que eres una persona, bueno, yo no sé si es una mezcla de filósofo creativo... Atrevida, seguro. Atrevida y de todo tipo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque es un perfil, digamos, que yo lo enfocaría en el punto inicial donde tiene que surgir todo, ¿no? Es decir, las primeras ideas, la idea creativa, la disrupción, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y a partir de ahí, bueno, pues, todo lo que puede ser ya un proceso hasta llegar al punto final del que nos hablará Verónica. Y, bueno, yo me quedo con una cosa muy interesante que tengo aquí de tu currículum, ¿no?, que dice, bueno, pues, bueno, que has hecho algunas cosas muy interesantes en temas de tejidos, por ejemplo, de software de 3D, para Thierry Mugler, así, por ejemplo, ¿no? Has trabajado ya en el universo de la inteligencia artificial, perfecto, pero una cosa que a mí me interesa muchísimo y que creo que es precisamente lo que estás tratando ahora de enseñarnos, que es el procesamiento del lenguaje en proyectos concretos empresariales, ¿no?, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Lo has hecho con la gastronomía, has diseñado arquitecturas del lenguaje natural y esta es una de ellas, por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta arquitectura puede ser muy interesante o puede ser muy útil. Esa es una pregunta que te haré, guárdatela ya, de decir, oye, ¿qué aplicaciones puede tener esto realistas, ¿no?, que podamos pensar para, digamos, el entorno urbano, por un lado, y el comercio en particular, por el otro? Vale, retomo, porque justamente lo que iba a hacer tenía que ver, ¿vale? Tenía que ver con eso. Sí. Quiero hacer una reserva. ¿Y dónde deseas hacer la reserva? Quiero reservar una visita guiada. ¿Qué visita guiada deseas reservar? Una visita guiada por la almendra central. ¿Para cuántas personas? Para dos personas. ¿Para qué día la reserva? El próximo sábado. Intento reservar el próximo sábado a las 11.30. Te aviso cuando se confirme. El aviso es esta notificación, que lo que hace es, habría una interoperabilidad entre sistemas, en la cual se ha producido una gestión con el ayuntamiento, en este caso, y una vez confirmada la reserva, pues te pide que la agendes, ¿no?, en este caso. Esto se puede extender a reservas en restaurantes o en donde se quieran. A ver, por ejemplo. Quiero hacer otra reserva. ¿Y dónde deseas hacer la reserva? En el restaurante imaginario, porque es imaginario, ¿vale? ¿Para cuántas personas? Para tres personas. Lo siento, necesito más información para poder ayudarte. ¿Podrías especificar de qué se trata para tres personas? Ah, sí. Sí. Estaba mal escrito a Job Persoas. ¿Para qué día la reserva? El próximo lunes. ¿A qué hora? A las nueve de la noche. Intento tramitar la reserva y te aviso ahora. Y, bueno, se supone que ha reservado y que me lo vuelve a comentar, ¿vale? El último ejemplo que os puedo poner es algo que tiene que ver con esa idea de encuentro, ¿no?, el decir, sorpréndeme. Te propongo dos cosas para hacer entre hoy y mañana. Una happy hour en Sojo Vitoria, cocktail bar y un taller de cocina colombiana mañana por la tarde. A ver qué te parecen. A ver, el taller de cocina colombiana. Esa es una iniciativa vuestra, ¿no?, del taller Sancocho. Bueno, voy a aprovechar una cosa que había comentado antes Alejandro y es que son multilingües, ¿no? Entonces, yo le puedo decir. ¿Quién era el presidente de la Francia en 1982? El presidente de la Francia en 1982 era François Mitterrand. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en 1964? El presidente de los Estados Unidos en 1964 era Lyndon B. Johnson. Esta ya es de premio. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en 2000? ¿Cuántos idiomas hablas? Este solo lo se pronuncia, el alemán. El presidente de los Estados Unidos en 2000 era Johannes Rau, el presidente de la Francia. Bueno, esa es un poco la idea de la maqueta. Esto era lo que quería enseñar, en realidad. Y, bueno, pues como veis, la idea es que cosas que tradicionalmente requerirían o de una gestión personal o de la utilización de herramientas de software, en realidad se pueden resolver hablando a partir de ahora. Y que, bueno, simplemente eso. Muy bien, pues, gracias. Gracias, Javier. Y de esto me viene a la cabeza decir, es muy interesante, ¿no? El tratamiento del lenguaje natural, cómo ya las tecnologías nos empiezan a entender. Realmente no entienden. Realmente lo que hacen es asocian, digamos, ideas, tokens. Pero es el primer paso, ¿no? Y es importante. Lo decía el CEO de OpenNI que decía sobre ChatGPT cuando lo lanzó. Decía una cosa muy interesante que era, esto solamente es una vista previa a lo que va a ser el futuro. Claro, nos asombramos mucho de ChatGPT y de otras tecnologías similares. Creemos ya que son, bueno, casi como personas que nos entienden. Pero nada que ver con lo que va a pasar, ¿no? Estos son ejemplos muy claros de lo que nos acabas de enseñar, Javier, sobre este tema. Verónica. Bueno, Verónica es una persona que, como bien has sido introducida, es la directora de operaciones de Smart City Cluster en la zona de Andalucía. Eres doctora en ciencias. Y, además, bueno, tus raíces profesionales vienen del CSIC. Sí. Muy interesante, ¿no? Vienen del CSIC y estás trabajando de una manera estratégica en el tejido empresarial actualmente de Andalucía. Aquí hay una cosa que es muy curiosa y que me gustaría preguntarte en cuanto acabe tu introducción, que sería, bueno, eres una líder que capitanea actualmente proyectos comerciales de bastante envergadura, vamos a decir así, y ocupas un rol muy importante en el Wing Country Chair para España sobre la iniciativa internacional de la Mission Million G100. Ya nos vas a explicar ahora qué es esto, ¿no? Porque habla de enfocada en el Smart and Sustainable Cities. ¿Qué es esto? ¿Me puedo levantar? Por supuesto, adelante. Porque me siento más cómoda. Bueno, lo primero, aunque todos lo digamos, ¿no? Yo quería agradecer muchísimo estar hoy aquí porque para mí, bueno… Y, bueno, agradeceros y agradecer especialmente a Pilar Surrilla que me haya estado aquí, ¿no? Quiero también decir que no soy tecnóloga, con lo cual estoy en un mundo que después de la cena de anoche estoy desorientada en qué voy a contar hoy, ¿no? Porque me vine un poco diciendo, madre mía, estoy perdida en este mundo porque yo que pensaba que estaba al día, estoy totalmente obsoleta. También quería puntualizar que Smart City Class era una entidad nacional. Nacimos en Andalucía. Eso nos hace que tengamos la mochila llena de proyectos andaluces, pero trabajamos ya por todo el territorio, ¿no? Y yo quería empezar un poco hablando de otra inteligencia artificial, que es la inteligencia asociativa, que para mí, viniendo de una entidad asociativa, es clave en lo que se refiere a la ciudad, ¿no? Quería deciros algunos datos para un poco situaros en qué estamos viviendo, ¿no? Pues en España, lamentablemente, solo un 10% del tejido empresarial español está en entidades o estructuras asociativas, ¿no? Eso nos pone en una situación de desventaja, ¿no? Y se nos llena la boca hablando de colaboración, cooperación, cuando realmente es complicadísimo, ¿vale? Yo la pregunta cuando viene una empresa al claste, me voy a mover porque me siento más cómoda, es y aquí hay algo de mi competencia. Y tú le dices, yo siempre le digo, bueno, si en 8.800 territorios que hay en España te da susto tu competencia, a lo mejor es que no eres tan bueno. Ese dato para mí es triste. ¿Es triste por qué? Porque estamos hablando de proyectos de ciudad, en el caso de mi cláster, ¿no? Y una ciudad no se soluciona con la inteligencia artificial, no se soluciona con un sensor, no se soluciona con un patinete eléctrico. Una ciudad se soluciona con una estrategia futuro. Las ciudades no se transforman. A mí no me gusta la palabra transformación. Las ciudades, me encanta lo que ha dicho la cabeza, se revitalizan. Exacto. Las ciudades van a seguir siendo las ciudades que eran lo único, que van a aprovechar la tecnología, el conocimiento para ser mejores. ¿Mejores para qué? Para que todos nosotros vivamos mejor. Yo me encanta cuando dicen quién es experto en ciudad. Yo creo que todos somos expertos en ciudades, porque todos queremos vivir en nuestra ciudad y mejor, ¿no? Lo que quería contar hoy es un poco mi experiencia, ¿no? Yo trabajo en un cláster, el cláster de Ciudades Inteligentes, que lo integran 230 entidades, muy pocas. Dentro de la industria de Ciudades Inteligentes es ínfimo. Es verdad que son, para mí, las mejores. ¿Por qué? Porque son innovadoras, son disruptivas, confían en la cooperación, no ven la competencia. Bueno, casi nunca. Pero es poco. Es poco porque tenemos delante un mundo muy abierto. Y llevo diez años trabajando en esta estructura, ¿no? Nuestro sueño es que la industria y la ciudad se den la mano. Y la universidad, porque es un elemento clave. La universidad tiene un conocimiento que ni la industria ni la ciudad tiene. Y a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio hemos trabajado confiando en que estamos construyendo un puzzle en el que todo se da la mano, ¿no? Pero es complicado. ¿Es complicado por qué? Pues porque la empresa, con todo mi cariño, trabajo con 230 todos los días, se enamora de su producto. Y entonces, muchas veces, no ve la ciudad. Yo me siento a diario con territorios de todo tamaño. El territorio más pequeño con el que trabajamos tiene 252 habitantes. Y tiene los mismos problemas que todos. Necesita cambiar, necesita ser más eficiente, gastar menos, que su iluminación sea eficiente, que recojan el residuo oportunamente, que sus poquitos negocios vendan. Necesita lo mismo que todo el mundo, ¿no? Y cuando una empresa se sienta con ellos, los apabulla. Le cuenta toda su tecnología. Le cuenta todo lo que sabe hacer. Le cuenta un proyecto de Vitoria. Y tú estás en un ayuntamiento de mil habitantes, que estás diciendo, bueno, quizás no es el ejemplo más oportuno, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que no están viendo realmente ni están escuchando a la ciudad, que es lo que a mí, en el día a día, me pone de los nervios, ¿no? Que veo que mi industria, a la que adoro, no ve la ciudad, no ve la estrategia de ciudad, solo ve su producto. Entonces, con un producto aislado no solucionamos nada, ¿no? Nuestro día a día va de eso, de unir a la gente. Hemos creado una comisión de comercio local. Y en esa comisión de comercio local tenemos de todas las piezas, ¿no? Tenemos urbanistas. Yo creo que la Smart City, un gran olvidado, ha sido el urbanista. Señores, las ciudades son suelos. Las ciudades son suelos. ¿Cómo vamos a construir una ciudad de la mano de la tecnología, no? Tenemos que construirla de la mano del suelo, ¿no? Para mí la ciudad es un tablero de ajedrez. Los proyectos de comercio los dibujamos como tableros de ajedrez. El suelo es el tablero. Y las piezas son clave. El comerciante, el que compra, y la gobernanza. Es genial todo lo que la tecnología nos trae. Los datos, para mí, es un avance de poder tomar una decisión a tiempo real. Pero, señores, si yo tengo una calle sucia, sin iluminación, con problemas de movilidad, ¿qué más da que yo tenga una gran plataforma de inteligencia artificial? Si no puedo ir a comprar a mi calle. Es que, a veces, se nos olvida lo básico, ¿no? Entonces, nosotros lo que trabajamos es juntando a todos para que, entre todos, hagan proyectos de ciudad. No es fácil. No es fácil porque os quiero contar la anécdota, ¿no? Yo tengo el jueves una mesa de trabajo. Nosotros podríamos hacer una consulta preliminar al mercado sin la figura como tal, ¿no? Y las ciudades nos traen sus ideas, ¿no? Al final, una consultora escribe un plan estratégico. En mi clase también hay consultoras. Y ese plan pone cosas como posicionamiento del patrimonio, digitalización de la experiencia turística. Y el técnico de comercio y turismo viene y dice, ¿y qué hago yo? Porque esta frase está muy bien. Me han dado un millón de euros de los fondos NET y NET y ahora esto se tiene que traducir a un pliego. Y ojo con lo que pongamos en el pliego, porque una vez que está el pliego ya el suicidio ha llegado. Entonces, lo sentamos con la industria, ¿no? Y lo sentamos, llamamos a nuestra empresa y decimos, oye, todo el mundo quiere vender su libro. Y te llama uno, me llama yo uno por la mañana. Desde luego, que en este proyecto no haya dinero para una plataforma de turismo, de inteligencia turística en turismo, no me lo puedo creer. Bueno, pues no te lo creas. Pero es que yo no necesito una plataforma. Imposible. ¿Cómo aparece un taller de mindfulness para adultos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si a lo mejor ellos conocen mejor que nadie su ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a ir yo a esa, me dice la empresa, voy a ir a la reunión y le voy a cambiar totalmente el paso. ¿Por qué? Porque le vas a cambiar el paso. Ellos saben lo que necesita su ciudad. Ahora, lo único que vamos a hacer nosotros es hacer un taller de mindfulness distinto. Vamos a la tecnología, vamos a hacer una gincana, vamos a hacer cosas que atraigan a otro público, vamos a usar canales Instagram, vamos a usar Facebook, vamos a usar otras herramientas. Pero no podemos intentar cambiar la necesidad que el que lo sabe, el que está en el día a día conviviendo con los ciudadanos, o sea, el que tiene la realidad, es el equipo de gobierno, ¿no? Y ese es nuestro día a día, ¿no? Entonces, lo que os quería compartir es mi experiencia, ¿no? Si hay industria aquí, que entiendo que sí, que reflexionéis. Vuestro producto, indudablemente, es el mejor. ¿Yo voy a saber más que Javier de Inteligencia Artificial? Imposible. Pero para nada, bueno, y anoche de ninguno de mis compañeros de mesa, todos me dejaron. Esta noche mi cabeza no ha parado de pensar en todo lo que sabían, y lo poco que yo sabía. Pero sí os quería hacer esa reflexión. Por favor, pensad que estáis trabajando con ciudades, con territorios, con personas. Siempre pongo un ejemplo muy vago, pero que me entiende todo el mundo. Esto no es cuestión de llegar y poner un aire acondicionado y me voy. Estamos trabajando por el futuro de una ciudad. Y cuando tú colocas una tecnología, te tienes que quedar acompañando a ese equipo de gobierno, porque esa tecnología la conoces tú. El equipo de gobierno lo que quiere es resolver un problema que no se compra en Vitoria. Vale, genial. Pero no te puedes ir, no puedes dar la espalda, porque al final la tecnología es tuya. También a las empresas animarla. Y nosotros tenemos una máxima que es que se puede vivir fuera del menor. Nuestra industria es una industria que nunca ha trabajado, en la mayoría de los casos, con las ciudades. Pero ahora es verdad que hay un abanico de oportunidad. Diseñan productos, servicios muy novedosos, pero no se arriesgan. Entonces, todo lo que quieren hacer dentro de un menor, un piloto, un proyecto. Yo digo, oye, un piloto, una ciudad de 200.000 habitantes y de 20.000 por 15.000 los dos, algo falla. En algún sitio pierdes o ganas. Entonces, ese es nuestro día a día con la empresa. Que se arriesguen, que innoven, que confíen en su tecnología, que confíen en que ellos saben. Pero, por favor, que vean la ciudad, que llamen al urbanista, que llamen al otro tecnólogo, que llamen a la universidad. Porque, al final, es una cadena de valores en la que todos aportamos. Y es muy bonito hablar de colaboración, de cooperación. Yo ayer hacía una búsqueda de este foro. Y es verdad que llevan 17 años, pero se repiten los mismos mensajes. Porque, al final, pues cuesta, cuesta que cale. Pero, para que veáis, yo ayer paseaba por Vitoria y en Vitoria se huele el comercio local. Yo, al final, me muevo por muchas ciudades y los comercios tradicionales se están perdiendo. Yo soy de una ciudad que es Ronda, que está en Málaga, y el comercio local se ha perdido. Mi calle de la bola está llena de tiendas de merchandising que puedo encontrar en cualquier sitio. Entonces, eso hace un daño a la ciudad. ¿Por qué? Porque un turista que va, se vuelve. Porque no hay nada que no pueda haber en otro sitio. Ver el tajo, ver los monumentos, pero no se queda. Porque en un restaurante me ponen un paellador. Bueno, eso me lo como en cualquier sitio. Entonces, muchas veces también falta internamente el equipo de gobierno que todas las áreas trabajen conjuntamente. Yo, cuando llamo al ayuntamiento y me dicen, uy, Smart City Cluster, con el informático, por ejemplo. Y digo, bueno, bueno, venga, empezamos, ¿no? Pero la ciudad es todo, ¿no? Y todas las áreas… Ayer me contaba una empresa, me muestra, ¿no?, que está aquí, Goli, que luego hablará. Pues ellos tienen datos muy interesantes que ha contratado un área de un ayuntamiento y no lo comparte con otras áreas. Y la otra área está gastando dinero en esos mismos datos, ¿no? Entonces, dice, uy, no me cuadra, ¿no? No me cuadra, ¿no? Entonces, es verdad que nos queda mucho por hacer. Hemos hecho muchas cosas, ¿no? Hemos hecho muchos proyectos de comercio local. Hemos convertido un problema de una tubería en un proyecto de Next Generation de un millón y medio de euros. Bueno, genial, ¿no? Porque al final lo que le preocupaba a ese ayuntamiento es que su calle olía mal. Y la gente no va a comprar, pues, ¿por qué? Esa calle huele mal. Y le hemos puesto luego la plataforma, el sensor, le hemos puesto todo lo que los Next Generation obligaban a poner, ¿no? Porque al final también las convocatorias, pues, tienen una serie de matices que hay que responder, ¿no? Y a lo mejor te preguntáis yo, ¿para qué quieres esto? Bueno, pues, para que tienen cinco puntos, es así, es así. Pero, bueno, de eso se trata, de sumar, ¿no? No me quiero extender más, ¿no? Solamente quería dejar esos mensajes, ¿no? Que realmente seamos conscientes de que en España la asociación está floja, el asocianismo está flojo, la cooperación se dice, pero siempre mirando a ver qué hace el traslado, vaya que me vaya a quitar el negocio, ¿no? Y que, bueno, desde nuestro clúster trabajamos con mucho cariño. Yo soy una soñadora de que lo vamos a lograr, ¿no? Y digo una anécdota. El primer día que senté a Telefónica y a Vodafone en la misma mesa, dije, oye, algo ha cambiado, ¿no? Porque me llamaba uno y decía, viene Telefónica, pues, no voy. Viene Vodafone, pues, no voy. Ahora ya van juntos, ¿no? Entonces, algo está cambiando en este mundo. ¿Me sientes, si quieres? Sí, sí, sí. Bueno, y que se hagan miembro de los clústeres. Lo he dejado aquí. Muchas gracias, Verónica. Bueno, como habéis visto, efectivamente vivimos dos realidades que necesariamente yo creo que se tienen que conjugar. Y es muy interesante el poder abrir este debate porque realmente, en un lado tenemos a Javier que representa ese mundo que es el más tecnológico, el más de la creación tecnológica. Aquí hemos visto un ejemplo muy interesante en este aspecto. Y por el otro, Verónica, que representa ese mundo en el cómo pueden ser las aplicaciones reales y cómo conjugar las necesidades, digamos, urbanas o de las administraciones o del comercio, vamos a decirlo así, o de las pequeñas empresas, cómo conjugar esas necesidades, que en muchos casos no tienen conocimiento como tal, digamos, de estas tecnologías o de estos avances, o aunque tengan conocimiento no saben o no entienden cómo se pueden aplicar, si es que se pueden aplicar en todos los casos, y de alguna manera conjugar ese mundo que es el de poner estas tecnologías al uso, al uso real, a la funcionalidad, estas tecnologías que primero han sido creadas con unas ideas fantásticas y fenomenales. Yo empezaría a preguntar por Javier por el orden que empezaste tú con la presentación. Y yo a mí me interesaría la pregunta que te estaba haciendo antes, ¿no? Es decir, oye, háblanos un poco más de este, digamos, este concepto de lo que es el desarrollo de tecnologías de lenguaje natural, de comprensión del lenguaje natural, cómo se pueden aplicar en casos concretos a soluciones empresariales, ¿no? Sí. En este caso, evidentemente, la idea de lo de motor de encuentro es facilitar. Imaginamos que hay códigos QR en algunos sitios en donde alguien, escaneando con su móvil el código QR, accede a algo de este estilo, ¿no? En donde no solo va a poder buscar, sino que va a poder encontrar cosas que no sabía que buscaba, que creo que es una de las claves. Habrá muchos comercios maravillosos en Vitoria que simplemente la gente no sabe que existen y que quizá, a partir de algo así, pueden ser encontrados en el contexto de la exploración de un turista, de un visitante cualquiera de la ciudad. En este caso es una aplicación del lenguaje natural, de la casualidad, de esa interlocución que tienes con una entidad con la que puedes hablar para que te pueda proponer cosas, ¿no? Que te pueden descubrir lugares que, a lo mejor, no sabrías que tienes que buscar, ¿no? En realidad, ¿no? Y el lenguaje natural es muy fértil en eso. Todavía hay muchas, las mencionaba antes Alejandro, hay muchas limitaciones todavía, hay muchas barreras de cosas que no pueden hacer. Pero es una revolución imparable, no se puede mirar hacia otro lado. Y el tema del lenguaje natural, un poco para la audiencia, un poco para explicar, ¿no? El lenguaje natural, cuando hablamos del lenguaje natural hablamos del lenguaje de las personas, de cómo hablan las personas. Muchas veces nos comunicamos, no como las máquinas, ¿no? Sino que tenemos esos matices, esa subjetividad, y a lo mejor muchas veces el sentido no está en lo que decimos, sino a veces cómo lo decimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es el lenguaje natural que, de alguna manera, es un gran reto, ¿no? Para las tecnologías que empiecen a entender, de alguna manera, pues a las personas. No como lo dicen, no lo que dicen, incluso también relativamente cómo lo dicen, ¿no? Hay un elemento, y perdóname, te interrumpo solo un momentito, al hilo de lo que dice Juan, que es que en la historia de la relación de las personas con los ordenadores siempre se ha manejado un concepto que es el nivel del lenguaje. Y se hablaba de lenguaje de bajo nivel al principio porque para conseguir comunicarte con un ordenador en los años 50, 60, tenías tú que hablar como la máquina. Y era, se llamaba lenguaje máquina, y ese concepto de lenguajes progresivamente de más alto nivel, en los cuales tu expresividad se va enriqueciendo, hemos llegado al punto de inflexión total, porque nos podemos comunicar en nuestro propio lenguaje. Esa idea de lenguaje de alto nivel ha alcanzado su Zenit, o lo está alcanzando. Y justo hablando del lenguaje, el lenguaje es comunicación, comunicación, a veces es por lo que puede faltar, ¿no, Verónica? Con lo que nos has explicado ahora, porque es muy interesante, es decir, al final, pues es una visión más realista de decir, oye, está muy bien, eres apasionado de lo que has desarrollado, de tu tecnología, de tu solución, pero lo que tenemos que mirar es si esto realmente es aplicable, si esto es realmente lo que se necesita, o si hay un match, ¿no?, un encaje, con lo que pueden ser unas necesidades reales. Y eso tiene que ver con la comunicación y tiene que ver a veces también con la comprensión, ¿no?, de un lado tecnológico y el lado, digamos, más funcional o más útil, ¿no? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos sobre esta línea, que me imagino que habrás tenido a cientos? Es verdad que no es que falte tanto comunicación, sino que muchas veces los lenguajes son distintos, ¿no? Al final, sigue habiendo mucha empresa tecnológica en este mundo y más que va a haber, y usan unos términos, bueno, pues para las personas de APS se nos quedan algunas veces un poco fuera, ¿no? Yo os cuento muchas anécdotas para que os sirvan de vuestra experiencia, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis las famosas EDUCI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que ahora van a sustituir la ETI, ¿no? Y recuerdo un día que una concejala de un municipio me decía, mira, yo es que no entiendo nada de esto, esto es todo chino. Ha venido a una empresa, me ha dicho que va a una plataforma, no se quede a Enor, de una norma UNED. Ella estaba perdida y dice, yo voy a devolver dinero. Entonces le digo, se llama a Pilar también, digo, Pilar, no desesperes que te lo voy a explicar, ¿no? Entonces yo le explicaba a ella y lo explico a muchísima gente. Me voy al papel de madre, ¿no? Que, bueno, madre y padre somos muchos, ¿no? Y digo, cuando ahora ya, hoy en día, cuando llega tu niño a casa, pues te dice qué ha pasado con el colegio, ¿no? Aparte de contártelo, pues tú rápidamente miras la agenda, miras a ver si hay en el grupo de WhatsApp, esos odiosos grupos de WhatsApp de padres, alguna cosa, si hay un ven de la profesora. Y luego, digo, te sientas en la mesa con tu marido, tu pareja o con tu familia a ver qué ha pasado, ¿no? Y luego tomas decisiones, ¿no? Digo, pues eso es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente es una ciudad donde hay muchísimos datos. Luego hay una plataforma que tú no tienes que conocerla, ni mucho menos, solamente saber que, bueno, pues hay que cumplir unos requisitos, un esquema de seguridad. Y esa plataforma te va a limpiar ese dato, ¿no? Que es lo que tú estás haciendo en la mesa con tu marido, ¿no? Quitar un poquito del ruido del dato, ¿no? Y luego te va a dar a ti un dato limpio y tú vas a poder tomar decisiones. O sea, tú vas a ver si después del fin de semana que hiciste la ruta de la tapa, pues esa ruta de la tapa ha tenido impacto o no en el comercio local. ¿Han venido gente de fuera? Mira qué fácil. Una lectura de matrícula que te dice si esa matrícula viene o no puntualmente al municipio. El comercio puedes mirar su ticket medio, pues ya tenemos además aplicaciones, una plataforma que creo que tienes aquí, que es la plataforma DUP, que te da el ticket medio. Oye, pues ha incrementado o no. Podemos hacer un montón de métricas. Y le dije, eso es la ciudad inteligente. A ti no te tiene que preocupar nada de la parte tecnológica. Solo dime qué datos quieres tú tener. Porque datos es apabullante, ¿no? Yo digo, cuando el dato se convirtió en una obligación, pasó a ser una oportunidad y ahora es una adicción. Yo estaba también escuchando y te digo, esto tiene que ser adictivo, porque te ponen a preguntarle y no pararías nunca. Perdonad que el pendiente. Porque yo creo que me pondría ahí como una maquinita a preguntar hasta que le encontrara a ver si se cierra en algún momento, ¿no? Entonces, ahí te puedo contar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, es eso, que habla un lenguaje distinto, aquí hay un gap en medio y ahí es donde nosotros como clúster nos colocamos, ¿no? Un poco a alinear toda esa información, ¿no? Y de alguna manera todo se entienda, ¿no? Pero al final, yo creo que una ciudad inteligente es esa, ¿no? En la que utiliza el dato para tomar, pues de alguna manera, acciones más inmediatas que antes, ¿no? Antes se hacía con percepciones, datos históricos y ahora, incluso la tecnología también, la tecnología también ya mide las sensaciones, ¿no? Cómo nos sentimos cuando pasamos por una calle, cuando entramos a una tienda, ¿no? Y eso te permite adaptarte al cliente, ¿no? Pero yo decía al equipo de gobierno y lo decía, ¿no? A vosotros que no os preocupe el cómo, ¿no? Es verdad que te encuentras concejales pues que tienen perfiles de ingenieros, de informáticos que al final saben muchísimo, ¿no? Pero otros no tienen por qué saber tanto, ¿no? Correcto. Javier, tú como, vamos a llamarte, tecnólogo creativo o creativo en tecnología. Me gusta la idea. Sí. Pues, bueno, yo creo que eres una mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo creo un poco filósofo también, ¿no? No sé, me ha dado la impresión, ¿no? Y que llevas 40 años en el mundo de la innovación, 40, según tu currículum, ¿eh? No sé si son menos o más. Es un tema de verdad. 40, que es impresionante esa carrera que tienes. Entonces, tú que tienes toda esa experiencia, me gustaría que me dieras una idea de cómo proyectas el futuro más inmediato. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo tecnológico? Y sobre todo aplicado al entorno en el que estamos hablando hoy, que es el tema del entorno urbano, el entorno metropolitano, el entorno del comercio, etcétera. Una de las cosas creo que es que esta revolución, igual que haber ignorado en su momento Internet, no tendría ningún sentido, no tiene ningún sentido ignorarla. O sea, lo mejor es abrazarla, conocerla, para ver y explorar todos cuáles son sus potencialidades. Porque ya lo mencionaba antes, Alejandro, que le estoy mencionando constantemente, pero en realidad ni siquiera sabemos lo que saben hacer. Es muy peculiar, porque cuando tú haces un software, un programa convencional, es como si a quien ha hecho Excel le dijera, ¿sabes? ¿Puedo hacer esto Excel? Y dijera, sí, sí, sí. ¿Y esto? Pues la verdad es que no lo sé. Pues las inteligencias artificiales han interrelacionado tales cantidades gigantescas de información que todavía no sabemos del todo lo que saben hacer. Con lo cual es una exploración que nos toca un poco hacer a todos, porque es que yo tampoco lo sé, como ese empleado del que hablaba Alejandro, que decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Pues no tengo ni idea. Lo que sí sé es que esto es ineludible, es imposible de evitar. Sí, desde luego. Yo te pongo un ejemplo sobre lo que estás diciendo. Claro, nosotros entrenamos modelos de inteligencia artificial y, bueno, ponemos unos parámetros, ponemos unas fuentes, los modelos aprenden, pero llega un momento que los modelos ya aprenden y tú no sabes por qué, ni cómo lo hacen, pero aprenden. Entonces, ese es el primer paso a muchas cosas que vienen. Y es importante, desde luego, lo que hablabais del tema ético y las regulaciones aquí también son muy importantes en todo esto. Yo te haría una pregunta sobre esto, Verónica, que es, en tu experiencia, hablando con diferentes asociaciones, instituciones, con ayuntamientos, con comercio, con pequeñas empresas, cuando se produce esta disrupción que parece que es obligatoria por el mundo tan cambiante en el que estamos y este, digamos, esta explosión que estamos viviendo tecnológica, tan rápida, tan rápida, vamos a decir que fue noviembre de, pues hace un año exactamente que se lanzó el chat GPT y desde ese mismo momento parece que alguien pulsó el botón nuclear, ¿no? Y aquí parece que ahora ya solo se habla de inteligencia artificial, la inteligencia artificial lleva con nosotros muchos años, pero realmente es ahora cuando se empieza a entender las capacidades actuales y futuras que pueden tener los sistemas, ¿no? Y esto hace que nos entre, bueno, pues cierta incertidumbre por un lado, desconocimiento de lo que puede pasar y por lo tanto temor por el otro, ¿no? Y a lo mejor a veces nos hace ciegos a las oportunidades o el lado bueno, ¿no? Y a veces, pues el miedo puede más muchas veces que esas oportunidades. Pero mi pregunta iba, ¿tú crees que en estos entornos que estamos hablando la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, las disrupciones son obligatorias porque el mundo tecnológico está cambiando o realmente no debería ser así, no debería ser, digamos, el detonante para, digamos, que es que hay una obligación de cambiar y ser disruptivos y generar nuevas ideas, nuevos conceptos, porque me empuja un poco este mundo tecnológico o debería ser algo natural y que se debía producir sin tener esa causa-efecto? Lo digo en este caso a título personal. Para mí debería ser algo natural. Evidentemente tienes que alinearte con la tecnología, ¿no? O te quedas atrás, ¿no? Y no puedes responder a lo que está pasando, ¿no? Pero tiene que ser de forma natural y no obligada para que realmente sea útil, ¿no? Nosotros hablábamos ya hace un par de años una mesa redonda de las chatarras de la Smart City, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando has comprado por impulso, porque el municipio de Alhau ha comprado sensores, que el sensor ha sido una gran compra, o los Bicons, ¿no? Y tú dices, pues yo también. Y ahora ocurre que lo has comprado por impulso, a lo mejor tú no necesitabas ese tipo de tecnología, tu presupuesto, además, no va a tener el año que viene para mantener ni actualizar el software de esa tecnología. Y ahora, ¿qué haces? Pues apagas el cacharrito, con todo mi cariño al cacharrito, y lo guardas, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no ha sido de una forma natural, lo ha hecho de una forma obligada, ¿no? Lo que enseñaba Javier, si lo adapta de forma natural, pues será idóneo, ¿no? Pero a lo mejor no tiene que llegar ahora, sino antes hay que limpiar otras áreas del comercio que son más urgentes y luego aplicar este tipo de tecnología, ¿no? Donde al final, pues realmente hay que ver si el comercio está preparado o no para usar esa tecnología, ¿no? A mí todavía no se me apena que sigamos diciendo que se va a digitalizar al pequeño comercio. Yo creo que mi primera experiencia laboral, después de salir del SESIC, de aquella época soy química y doctora en materiales, pues tenía un programa yo en Andalucía que era Novapim, que era para digitalizar el pequeño comercio. O sea, y eso hace ya 20 años. Y entonces sigo escuchando lo mismo y sigo todavía viendo tiques a mano. Ayer no sé quién hablaba del tique. Bueno, es increíble. O te sientas con un comercio y le dices me has dado algún dato y te dice sí, ha ido bien la semana, pero tienes un tique medio. No, es que yo tengo un primo mío que tiene una tienda y me hace todavía los presupuestos una libreta de cuadritos con sus bolis de colores y todo. O sea, que era precioso, pero yo digo... Entonces, ¿llegamos a la inteligencia artificial? A lo mejor en áreas donde el comercio pues tiene ya una trayectoria, pues puede entrar de forma obligada, pero las demás lo tiene que hacer de forma natural o nos perdemos. Nos perdemos porque le vamos a perder en el cómo. No es como cuando pasó con la pandemia, todo el mundo, pues el comercio era un problema. El problema del comercio venía de antes. No lo destapó ni mucho menos la pandemia. Yo tuve en aquel momento 800 reuniones de la mejor plataforma de comercio, Marketplace. Desarrollamos hasta un producto con correos. Y, bueno, el despliegue de las Marketplace ha sido triste, ¿no? Es otra chatarra de la ciudad inteligente, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que se hace cuando no se hace de forma natural y se corre, ¿no? Hay tecnologías que... Yo no quiero... Yo lo digo así. Yo no quiero que el comercio local de... Yo vivo en un pueblecito compita con Amazon. Lo que quiero es que cuando yo salga a tomar una cerveza me voy a comprar el traje en Zara online porque es que no me da tiempo. Pero a lo mejor me compro los pendientes en la tienda de mi barrio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que de alguna manera promover, ¿no? Y también ayudarle a que vendan 24x7, ¿no? Un proyecto que estamos haciendo con una asociada en Diputación de Cáceres se ha convertido en un proyecto en mi canal, ¿no? en el que al final tú puedes comprar hacer una cita a través de WhatsApp de Instagram o sea, no te alfabetizas en otras aplicaciones sino que en aquellas que tú eres alfabeto te permite interactuar, ¿no? Y ha demostrado que cuando más se consulta es como una especie de Marketplace no le quiero llamar Marketplace es de las 1 a las 5 de la tarde o sea, que es cuando el comercio te ha cerrado oye, pues bravo bravo porque en ese caso estoy vendiendo en 4 horas donde yo antes estaba cerrado, ¿no? pero no quiere decir que yo le esté vendiendo a Amazon que le esté haciendo la competencia a Amazon no, le estoy vendiendo a mi vecino que de 1 a 5 pues no puede pues este es el momento que tiene para comprar, ¿no? Entonces yo creo que de forma natural y no obligada. Sí, en el marco de lo que estás diciendo me gustaría hablar sobre todo de estos proyectos, ¿no? que pueden ser la colaboración público-privada en todo esto sobre todo los fondos Next Generation y de cómo, bueno me gustaría mucho que nos compartieras un poco las experiencias y algunos consejos sobre esta línea en el marco de lo que es el comercio bueno, o en general en el marco urbano, ¿no? ¿qué nos podrías decir? Bueno, ha habido como sabéis ha habido tres convocatorias cada una con nueve líneas pues para lanzar proyectos de comercio local que podían ser en centros comerciales abiertos en mercados en zonas rurales, ¿no? y fueron proyectos de 2021 que ya han pedido sus prórrogas porque en la mayoría de los casos pues no han dado lamentablemente el pistoletazo de salida, ¿no? ¿por qué ocurre eso? esa es la lectura que yo hago al final salen convocatorias donde tienes veinte días hábiles para presentarlas corres otra vez vamos a la carrera y luego, bueno pues eso hay que llevarlo al terreno, ¿no? sí que hay nosotros hemos hecho proyectos muy bonitos y tenemos asociados que han hecho proyectos o sea, soluciones muy pensadas para el mercado y hemos hecho proyectos desde ese triple eje, ¿no? desde la parte vamos a solucionar primero el problema de la calle luego vamos a solucionar el problema de la colaboración público-privada vamos a poner herramientas para que de alguna manera el comercio y el equipo de gobierno se escuchen y los datos sean comunes, ¿no? y al final haya una infraestructura pues para que se puedan dinamizar acciones conjuntas, ¿no? y eso lo ha hecho la tecnología, ¿no? proyectos de comercio pues hay muchos en la propia el que les decía, ¿no? que ellos han conseguido más de un millón de euros pero al final también sigue habiendo mucha obra, ¿no? algo que hemos sabido y que sabemos hacer muy bien en España es la obra entonces la EDUCI ¿qué es lo que ha salido? la obra los proyectos de comercio ¿qué es lo que ha salido primero? la obra, ¿no? eso también a mí me hace pensar que sigue habiendo una falta de colaboración público-privada porque cuando entramos ya en soluciones tecnológicas de sostenibilidad de economía circular pues ya ahí no se sabe tanto de la obra estamos más casi todo el mundo, ¿no? es decir que casi todo el mundo o es constructivo o es entrenador todos sabemos, ¿no? pues pero cuando tienes que ir al ámbito de la tecnología ya el pliego se pero se están haciendo proyectos yo creo que se están haciendo buenos proyectos ¿no? y que creo que las ciudades se han dado cuenta de que el comercio es un motor de desarrollo económico a veces también lo que hemos visto en estos proyectos es que hay mucho malentendido entre las asociaciones de comerciantes que muchas veces no representan a todo el comercio sino que representan a un comercio más tradicional más obsoleto y los equipos de gobierno ¿no? hay ciertos ciertas tensiones y entonces hay un vacío que no permite que hablen en el mismo en el mismo lenguaje ¿no? el grado de ejecución de los fondos Next Generation es bajo es bajo nosotros estamos analizamos semanalmente el grado de ejecución de dos líneas la de comercio y la de turismo sostenible es bajo se han perdido todas las prórrogas y bueno espero que lleguemos a tiempo a hacer proyectos pero creo que ahí se solventa todo con el clúster tengo que hacer un poquito de publicidad porque al final sí que convertimos esos textos un poco más planos en soluciones reales ¿no? y al final eso es lo que lo que pretendemos agilizar ¿no? el clúster u otras estructuras asociativas que tengáis en vuestros entornos ¿no? que al final pues permitan lo que está en un papel convertirlo en una licitación ¿no? y al final el día a día de los ayuntamientos puedes pasar yo tengo ayuntamientos que han pasado de tener cero euros en ayuda a tener tres millones de euros y ahora a eso hay que gestionarlo ¿no? y sacar un proceso un expediente de contratación lleva su tiempo y no puedes contratar a nadie o sea que realmente no es que no se ejecuten porque no se quiera sino porque hay muchos muchas dificultades internamente donde tú van comunidades que no tenían presupuesto prácticamente tienen ahora planes de sostenibilidad turística en destino de tres millones de euros ¿no? pues donde yo gestionaba cero y ahora gestiono tres y sigo teniendo una persona complejo es en el marco de lo que estás diciendo claro entonces hay una cierta dificultad digamos en la ejecución de estos fondos por diferentes razones por las que estás diciendo es decir pues de repente encontrarte con una cantidad de fondos determinada que hasta ahora no la tenías y esto hace puede provocar que tengas problemas con la gestión de estos fondos funcionales por decirlo de alguna manera ¿no? pero y la parte tecnológica aquí Javier en todo esto porque claro yo veo que aquí hay una cierta distancia o me da la sensación que hay una cierta distancia entre por supuesto la parte más digamos ejecutiva o de estos fondos de estos proyectos tecnológicos y y la parte del desarrollo el desarrollo de los modelos tecnológicos ¿no? es decir tú te has encontrado con esto tienes tienes clientes o proyectos en los que ya te hayas enfrentado donde existe esa distancia donde a lo mejor no casar muy bien digamos esos desarrollos tecnológicos esa comprensión no sé si llamarle comprensión o desconocimiento en su aplicación o en su manejo o en su falta de control ¿no? que pueda que pueda ser generar una barrera digamos entre que puedas dar la sensación de que a lo mejor vas dos pasos por delante de lo que es el ritmo de que puede ser vuestro mercado ¿no? Siempre dicen eso de que a los pioneros se los comen los apaches o algo así y yo creo que la barrera entre Verónica y yo es en realidad un poco pimpinela porque en realidad es muy tanto artificiosa porque tanto ella como yo trabajamos en última instancia con tecnología en realidad ¿no? Sí que es verdad que hay muchas limitaciones para para explorar fronteras un poco de tecnológicas parte de ellas pues yo que sé yo he contactado con empresas alguna cosa que tiene que ver con recursos humanos y nóminas hechas con inteligencia artificial pues una empresa muy gorda con la que ya tengo concertada afortunadamente una cita para intentar persuadirles ellos se han pegado una torta gorda y han invertido recursos sin obtener ningún resultado dada cierta falta de fiabilidad de modelos de lenguaje haciendo cosas ¿no? una de las barreras que tienen y de esas cosas cuando una tecnología es incipiente siempre sucede porque porque los early adopters son gente o sea los que primero utilizan la tecnología y le sacan beneficios son gente con un cierto grado de atrevimiento pero que obtienen unos beneficios extraordinarios también luego ¿no? No, no esto que estás diciendo es interesante porque realmente cuando una tecnología es incipiente obviamente no es perfecta no es perfecta pero es mejor que lo que tenías esa es la otra parte buena ¿no? es el contrapunto ¿no? entonces esto hace esto hace que al final poco a poco esas tecnologías donde antes a lo mejor encontrabas ese tipo de problemas al final esos problemas siempre se solucionan y al final además esa tecnología va creciendo cada vez más y cada vez es más útil más compleja pero aquí entra en juego la otra parte que es la adopción de esta tecnología la comprensión y perder esas barreras o esos miedos ¿no? y que al final pues que haya un matching entre la tecnología que se desarrolla y el uso real y útil de este lado bueno yo en esto como decía antes esto para mí es un diálogo abierto yo casi lo he dejado encima un poco planteado este tipo de dos realidades ¿no? con las que estamos hablando aquí y a mí sí me gustaría bueno pues que el público también formara parte de este debate y que pudiera hacer las preguntas que considero oportunas tanto a Javier como a Verónica cada uno en su territorio en su terreno e invito a que a que planteen cualquier tipo de cuestión allí hay una ahí hola buenos días yo me gustaría conocer las reflexiones de los ponentes sobre una cuestión que a mí me preocupa yo vengo de Canarias trabajo somos una administración autonómica y nosotros siempre tenemos un problema que es que la palabra disrupción y la palabra comercio local de proximidad conjugan de forma complicada ¿no? entonces sí me gustaría conocer las reflexiones de ustedes sobre todo en lo que se refiere a la adquisición de competencias digitales por parte de ese comercio local de proximidad que al final es el destinatario no solamente de las subvenciones de las ayudas de los proyectos y que es el tejido sobre el que aterriza toda esta cuestión de la que estamos hablando ¿no? y que muchas veces a nosotros lo que nos plantea es mira es que me has dado 30 mil euros para instalar un CRM en mi en mi negocio y es que yo no sé ni para qué sirve ni cómo funciona ni qué utilidad le voy a dar ni sé cómo darle continuidad a esa inversión posterior que yo tengo que hacer en tecnología en innovación y demás ¿no? entonces sí me gustaría esa reflexión de cómo aterrizar en el tejido del comercio local de proximidad todos estos procesos innovadores porque al final la digitalización es un proceso más dentro de la innovación ¿no? y sí me gustaría saber dentro de ese proceso global de innovación el papel que tienen que jugar los comerciantes porque al final esto es un congreso para los comerciantes y a nosotros pues sí nos preocupa mucho que no estamos llegando a profundizar en las necesidades de los comerciantes y cómo cazar esas necesidades con un proceso de innovación es lo que me gustaría conocer sus opiniones al respecto me gustaría perdona ¿cómo te llamo? yo soy David Mille soy director general de comercio y consumo del gobierno de Canarias David una pregunta que me gustaría hacer para poder cuando le pones ese CRM a ese comercio local ¿tú le has preguntado qué necesitaba antes ese comercio local? ¿o es una solución que habéis adoptado para todo el comercio local porque consideráis que es lo oportuno? claro es que nosotros ahí y estoy viendo además a varios compañeros de administraciones aquí ya estoy viendo nosotros es que también ahí estamos constreñidos a lo que nos piden desde Europa es decir a nosotros Europa cuando nos da el dinero nos dice mire tiene usted tiene usted este dinero y tiene usted que implantar un proceso de digitalización en el comercio local en las zonas turísticas en los mercados tradicionales pero esa digitalización a lo mejor no creo que ponga la palabra a ver yo lo del CRM lo puse como un ejemplo propio no es que nosotros le hayamos puesto un CRM pero creo que en este ámbito de la digitalización es un ejemplo más de esos procesos de innovación que se pretenden instalar en los comercios que se pretenden instalar en los mercados que se pretenden instalar en muchos municipios hablo del CRM como puedo hablar de cualquier software o de cualquier herramienta de digitalización pero es un ejemplo para digamos ilustrar la preocupación de que hay creo que distintos escalones entre las necesidades y los conocimientos de los comerciantes y entre las obligaciones de las administraciones de justificar unas cantidades ingentes de dinero que tienen que gastar en digitalización del comercio y que muchas veces es muy complicado que los comerciantes entiendan o acepten que nosotros vamos a transformar su modelo de negocio implantando una serie de procesos que no comprenden entonces ese es digamos el objeto que a mí me gustaría que fuese que hubiese un debate y que hubiese una reflexión aquí que hay pues muchos no solo asociaciones de comerciantes hay administraciones locales hay administraciones autonómicas y creo que en el fondo esta digamos inquietud o esta incertidumbre está flotando en el ambiente yo por lo menos siempre que voy a un congreso de este tipo siempre esa es la cuestión que todo el mundo se plantea queda clara la pregunta queda clara la pregunta efectivamente es verdad que es una cuestión compleja y yo lo decía incluso antes que muchas veces los proyectos los tienes que adornar para que bueno pues para que Europa o el gobierno que corresponda lo incentive pero yo creo que disrupción y comercio local en el momento para mí en el momento que una persona tú le puedes hacer un pedido por whatsapp y jamás lo había hecho para mí eso es digitalización y algunas veces es verdad que miramos a soluciones a lo mejor mucho más grandes o menos cercanas para hablar de digitalización yo creo que al final también hay mucha oferta de la industria en este caso y hay muchas propuestas y yo creo que es bueno hacer un buen análisis de todo lo que hay en el mercado porque al final pues a lo mejor el CRM cojo el CRM que sé que no es un ejemplo real el CRM no pero a lo mejor si podemos hacer un desarrollo omniconal donde tú puedas vender por Instagram o por Facebook y creo que eso es digitalización y es disrupción y es innovación en el momento en que tú aplicas una herramienta que no aplicabas antes a tu modelo de negocio tú estás innovando a lo mejor para un comercio de aquí no es innovación para un comercio de otra área sí es innovación entonces yo creo que ahí sí que creo que la clave es tenderle la mano a la industria y que la industria cuente todo todo lo que está haciendo y que algunas veces es verdad que bueno pues que las asociaciones de comerciantes tienen unas prioridades los equipos de gobierno tienen otros las convocatorias en este caso de Next Generation pues tienen otras líneas pero también hay que saber interpretar las convocatorias al final como yo decía una tubería de una calle es un proyecto de comercio local y jamás ese concejal pensó que ese proyecto iba a ser un proyecto de comercio porque al final tú también tienes que contarle a Europa que el problema de tu comercio no es tener un CRM sino que es otro y que ese es tu problema para digitalizar a ese comercio competencias digitales pues siguen faltando y sigue faltando formación pero sí que somos competentes todos en redes sociales porque a lo mejor tenemos que usar más las redes sociales para vender y ya ahí tenemos la formación en vez de inventarnos 400 apps que cada vez que te mueves por un territorio te tienes que descargar pues a lo mejor si lo puedo hacer todo a través de mi WhatsApp que es mi herramienta que todo el mundo usa cualquier abuelo o por ejemplo yo me acuerdo igual te lo llevo a herramientas que se desarrollaron para las personas mayores para el envejecimiento activo pues al final lo que más funcionó fue hacerlo a través de la televisión ¿por qué? porque esas personas están pegadas a la televisión no le obligues ahora a descargarse una aplicación en su móvil y que hagan algo que no están acostumbrados entonces yo creo que muchas veces también tenemos que ser imaginativos e innovadores en cómo contamos las cosas a Europa y que digitalizar es cualquier cambio que tú hagas a través de una herramienta en este caso pues una propia red red social o un TikTok que yo soy me comentaba ayer mi compañero de mesa que yo no uso TikTok pero me he animado a hacerlo oye pues a lo mejor es un mecanismo para acercar la industria y la tecnología al pequeño comercio y a las ciudades creo que los gestores de comercio sabéis muchísimo de cuál es el problema y lleváis muchos años luchando con una realidad algo no estamos haciendo bien todos los que estamos involucrados porque seguimos repitiendo las mismas necesidades continuamente pero sí que es verdad que te animaría a pegar a mucha industria porque a veces también nos pegamos a uno que ha venido que es un soñador que su plataforma es la mejor que su tecnología es la mejor pero bueno escuchad a varios porque nadie tiene la solución clave y al final de sumar muchas piezas a lo mejor podemos encontrar algo que responda en el caso de la inteligencia artificial yo creo que lo inicial es una casi alfabetización básica la inteligencia artificial es una de las tecnologías más asequibles que hay no de las menos porque es como hablaba antes de las que más se parece a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de comunicarnos el acercarse a ella yo creo que es importante para empezar porque eso te da una idea de sus potencialidades que luego te va a ayudar a desarrollar un criterio a la hora de saber qué cosas va a ser capaz de hacer y cuáles no y en qué cosas te puede ayudar desde el primer momento en temas de comunicaciones etcétera en cuanto a si tienen que ser apps o no bueno esto que yo planteaba no es una app es una web o sea tú escaneas un código y apareces en un sitio y no te has descargado nada pero esa proliferación la inteligencia artificial se parece más a la electricidad que a internet hablo en términos de jerarquía de importancia o sea es algo que va a estar presente en todos los ámbitos y conocerlo es el primer paso acercarse a ello porque es asequible en realidad otra pregunta creo que primero levantaron aquí sí ah perdón sí hola buenos días soy Ana de Quiroz vengo junto con mis compañeros de asociación de empresas y comercios de Matarú una ciudad de la provincia de Barcelona quería felicitar a la organización primero de todo y al ayuntamiento de Vitoria por apoyar de esta manera y ayudar a mejorar a los comercios sois un ejemplo para todos gracias mi pregunta sería para Javier nos has explicado desde la parte del cliente como como con esa inteligencia artificial ¿no? el cliente puede puede encontrarnos pero desde nuestro lado desde el lado de los negocios me gustaría saber todos tenemos el chat GPT bajado y trasteamos o la mayoría ¿no? pero ¿cómo utilizamos este chat GPT? ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial desde el lado del comercio desde el lado de los negocios para acercarnos a ese cliente y para mejorar esa experiencia que el cliente puede tener con nosotros? gracias gracias a ti yo creo que es un tema de comunicación probablemente porque la fortaleza fundamental de un chat GPT que pones tú como ejemplo es su capacidad de redacción su capacidad de síntesis su capacidad con lo cual una de las ayudas inmediatas que se me ocurre es la de ayudar en comunicación en general en la redacción desde notas de prensa o comunicaciones comerciales de todo tipo y luego es un ecosistema que está creciendo a una velocidad vertiginosa que se está rodeando de toda una serie de herramientas y de utilidades entonces vale sin que yo sepa anticipar que va a pasar a esta velocidad vertiginosa a la que están pasando las cosas puedes tener por seguro que van a aparecer muchas cosas para la ayuda de procesos cotidianos Alejandro a quien menciono constantemente hoy hablaba del tiempo que la ahorra haciendo con correo electrónico gracias a la inteligencia artificial pues un proceso repetitivo y algo tedioso que puede dedicar gana un tiempo que puede dedicar a una mejor gestión de otra cosa es lo que se me ocurre si ya vuela pluma si nos da tiempo una pregunta más o mejor si aquí aquí buenos días soy carmen moreno dirijo la asociación de comerciantes de asturias nosotros llevamos desde el año 2020 21 trabajando en asturias un programa de digitalización un poco rarito y es rarito porque no habla de tecnología habla de necesidades es decir de las 5.000 empresas a las que se les ha aportado ya formación hay 1.700 que tienen una hoja de ruta individualizada y para nosotros es tan digitalización un whatsapp como la inteligencia artificial en el paso que vamos a dar ahora y ahí va la pregunta vamos a trabajar el dato nos preocupa profundamente que todos los días cuando el comercio cierra la tienda tira cientos de miles de datos a la basura la mejor base de datos es los servicios de limpieza en las ciudades con todos los papelitos que se tiran yo vería esa línea de negocio en la línea de limpieza entonces queremos trabajar el dato con el comerciante a partir de ahora de ya de en cuanto a la administración haga la contratación pública que no será nunca ya y lo que quiero saber es cuál es el mensaje más llamativo más atrevido más disruptivo que le tenemos que trasladar al comerciante para que deje de tirar datos a la basura nosotros tenemos un objetivo con esos datos queremos vender más a quien nos compra no queremos conseguir un premio nobel de ciencia queremos vender más a quien nos compra pero cuál es el mensaje o los mensajes qué utilidades de la inteligencia artificial le podemos enseñar para que diga esto sí y luego tengo una segunda pregunta nosotros como asociación enviamos a lo mejor es una pregunta para Alejandro todas las semanas dos circulares yo me puede leer la inteligencia artificial las circulares por favor más que nada porque es que me elimino una persona a la que llaman mis comerciantes para decir me puedes leer la circular por favor es que lo del correo electrónico me dio la idea entonces en el café me lo explicas porfa hay una se me ocurre al hilo de esto que comentas que en muchos canales de youtube lo que se hace es cribar todas las comentarios de la gente para sintetizar en un informe muy rápido lo que han posteado dos mil personas que no te apetece leerte esa gran frase que queréis que contara no sé si tenéis alguna como respuesta creo que más que ello nadie sabe de comercio pero yo iba a decir vender más que es obvio o tener más tiempo para otras para otras cosas o dejar de hacer tareas que no aportan valor es lo que decía Alejandro al final hacemos todos muchas tareas que no aportan valor y perdemos el tiempo en pensar y en generar ideas y oportunidades al final ellos van a conocer mejor a su cliente se nos ha olvidado hablar de experiencia que es lo que busca ahora la gente hasta dentro de una tienda entonces a lo mejor ellos si ese tiempo del día a día se lo quitan van a poder generar iniciativas que antes no se le habían pasado por la mente y van a poder tener dentro de su tienda oportunidad de hacer innovación disrupción simplemente trabajando más una esquina de un stand al que le van a poder dedicar media hora que antes no le dedicaba o van a poder hacer otras cuestiones que no hacían al final la clave es todo el mundo quiere vender más pero para vender más tienen que conocer mejor a su cliente y ya anticiparte porque al final todo va ahora en llegar el primero a vender lo que ese cliente esperaba pero bueno creo que viniendo de tantos años no vamos a desvelar nada que no sepáis bueno se nos ha acabado el tiempo muy agradecido por esta conversación que creo que ha sido muy interesante yo me quedaría con unas conclusiones muy rápidas es decir hay necesidad de disrupción hay necesidad de cambio hay necesidad de compasarnos con los tiempos actuales pero no porque vengan las tecnologías sino porque es necesario estos cambios segundo hay que compasar también o sintonizar las necesidades reales con los desarrollos tecnológicos creo que sería la otra conclusión que podemos sacar y lo último hay que vencer los gaps de desconocimiento tecnológico creo que la inteligencia artificial en el futuro va a ayudar mucho dentro de nada yo creo que ya no vamos a necesitar ni siquiera aprender a manejar tecnologías sino que las tecnologías con simples órdenes o con simples instrucciones va a ser más que suficiente pero bueno yo me quedaría con esto y nada agradeceros mucho pues este tiempo y nada es carrecasco gracias a Juan a Javier y a Verónica bueno que nos hemos ganado vosotros quizá más nos hemos ganado todos el café llega llega la hora de la pausa vamos a cerrar la tienda media horita podéis tomar un café y disfrutar del gracias Verónica del amarretaco hasta dentro de nada es que ricasco de la tienda de la tienda Gracias.